Del campo con mucho orgullo a mi pueblo yo le canto Porque soy de San Agustín, tierra de amor y de encanto Hoy en mi tierra de Luila hoy yo le quiero cantar Por toditas sus riquezas que el mundo quiere mostrar Somos de San Agustín, tierra hermosa y muy querida Desde el río Magdalena y toda su arqueología Somos de San Agustín, tierra hermosa y muy querida Desde el río Magdalena y toda su arqueología La cultura que mostramos, el parque de las estatuas El estrecho, el Magdalena y el astro de la Bapá La cultura que mostramos, el parque de las estatuas El estrecho, el Magdalena y el astro de la Bapá Con eso es que yo le canto a mi pueblo con orgullo Y que queda aquí en el huila al sur del departamento Tenemos mujeres bellas, trabajadoras y puja El mejor café del mundo en calidad y exporta Tenemos mujeres bellas, trabajadoras y puja El mejor café del mundo en calidad y exporta La cultura que mostramos, el parque de las estatuas El estrecho, el Magdalena y el alto de la Bapá La cultura que mostramos, el parque de las estatuas El estrecho, el Magdalena y el alto de la Bapá A todos y todas las turistas les tenemos que mostrar Toda nuestra arqueología y nuestra amabilidad Venga en la San Agustín que tenemos que mostrar Las bellas artesanías en calidad profesional La cultura que mostramos, el parque de las estatuas El estrecho, el Magdalena y el alto de la Bapá La cultura que mostramos, el parque de las estatuas El estrecho, el Magdalena y el alto de la Bapá La cultura que mostramos, el parque de las estatuas El estrecho, el Magdalena y el alto de la Bapá La cultura que mostramos, el parque de las estatuas El estrecho, el Magdalena y el alto de la Bapá Los carangas